Música Para nosotros es muy importante no solo participar sino también aportar con nuestro conocimiento, con nuestros investigadores que están haciendo de esto una fiesta del conocimiento, pero además muy pertinente para lo que son los desafíos regionales. La vez pasada porque ya tuve la oportunidad de estar en el Congreso Futuro, hablé de cifras, esta vez quería hacer algo distinto y conversamos sobre diferentes historias de mujeres que quizás se conocen menos pero que han aportado a la investigación y a la ciencia del mundo. Música Música Being at this congress has been very eye-opening, very collegial people. It's been a wonderful experience and I urge everybody to come to it, either this year or next year. I see such excitement and such commitment and such a desire to take care of the earth and to advance science that when I look at them I'm optimistic again. Música 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 Música